Vamos a hablar de algo que en la ciudad de La Plata se repite mucho y tiene que ver con la cantidad de departamentos que hay en alquiler o de propiedades en alquiler y también todo lo que se alquila es una ciudad universitaria, mucha gente viene a la ciudad de La Plata y necesita un alquiler, también mucha gente que no se ha podido hacer de la propiedad y esto tiene que ver con la falta de crédito desde hace muchísimo tiempo en nuestro país con la posibilidad de que mucha gente pueda llegar a ser propietario. Entonces se echa mano muchas veces normalmente a alquilar una propiedad de un departamento, alquilar una casa, seguramente también para los comerciantes alquilar un local y la diferencia que hay en esos contratos justamente de locación y algunas pautas que se van poniendo o algunas exigencias que se van poniendo que a mí particularmente me llamaron la atención cuando me puse a darle detenidamente un contrato de una persona conocida. Por eso mismo vamos a hablar con Germán Stierf, que es el presidente de la Asociación Platense de Inquilinos. Germán, ¿cómo te va? José María Oficina te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, comandante. Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Vos sabés, Germán, que me había puesto así de casualidad por una persona cual conozco que iba justamente a alquilar un departamento, ya te dije que iba porque no le gustó el contrato, no lo va a alquilar. Algunas cosas que aparecen en el contrato que a mí me llamaron la atención, posiblemente yo te preguntara y me diga, son cosas normales, pero me parece que cada vez existen algunos cuidados o algún tipo de trabas. Por ejemplo, me llamó la atención que ahora también en la mayoría de los contratos de alquiler esté APSA a partir de la suba del 180% de las boletas de agua que se ha dado, bueno, finalmente este año, ahora tenés que pagar luz y gas, como siempre se ha pagado, pero también se necesita pagar APSA. Sí, eso tiene que ver cuando, digamos, de esta forma antes se hacía cargo porque era un cargo fijo, no era un precio, digamos, alto. Lo que pasa es que, digamos, legalmente, por lo que se denomina la libertad contractual, de esta forma el dueño puede pasarle la obligación de pagar ese servicio al inquilino, ¿no? O sea, en realidad, justamente con este gran aumento se ha pasado esto al inquilino porque tiene la posibilidad. Se puede hacer, se logra también porque, bueno, uno tiene poco margen de negociación generalmente al momento de hacer un contrato de alquiler porque, bueno, justamente la demanda de casas son tan altas que el inquilino a veces tiene que aceptarlo, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, hay que revisar bien. Lo que hay que fijarse bien igual es que el tema de que a muchos le pasan el servicio del agua, pero no le ponen como condición pasar el servicio al nombre del inquilino. Claro. Y a veces reciben los montos del agua con deudas previas, con intereses previos. Entonces hay que, si a uno le pasan el servicio, tiene que garantizar de que uno va a pagar desde cero, ¿no? Porque recordemos que las prestadoras de servicios no te dejan pagar si hay deuda previa. O sea, uno no puede pagar lo que está haciendo ahí, ¿no? O consumiendo en aquel momento. Por ende, digamos que hay que revisar muy bien ese tema, ¿no? Porque justamente pasó eso. Sí. ¿Por qué hay tantas diferencias por ahí en un contrato firmado por ahí con una inmobiliaria y ni siquiera particular, con una inmobiliaria o con otra inmobiliaria? ¿Por qué hay tantas exigencias en algunas sí y en otras no tantas o no son las mismas? ¿Por qué no hay un contrato estándar que se pueda firmar? Porque justamente, a ver, el mercado se maneja libremente, todo lo que tiene que ver con el tema de alquileres está muy poco regulado por la legislación, hay una ley de alquileres, pero básicamente establece nueve puntos mínimos, y básicamente el tema se maneja a través de lo que es esta libertad contractual entre partes. Por ende, las partes son las que ponen las, digamos, las condiciones. El tema es que esto se basa en un ideal que no existe, que las partes están en igualdad de condiciones para negociar. En una situación como la actual, donde las viviendas en alquiler están necesitadas, se busca tanto, definitivamente una de las partes tiene ventaja, ¿no? Al momento de realizar la labor. Es lo que todos conocemos como el famoso, bueno, no te gusta, andate, viene atrás viene otro y así es efectivamente. Justamente, en ese decir, no te gusta, andate, también en los contratos aparece que en algunos casos, si vos querés dejar el departamento antes, tenés que pagar en algunos casos dos alquileres, en otros un mes y medio de alquiler, en otros un mes de alquiler, y en otros no, dices, bueno, te querés ir, andate, y tenés la posibilidad, avisando con un mes o con dos meses de anticipación, la posibilidad de rescindir el contrato sin pagar nada, otros te cobran esa rescisión de contrato. Bueno, la rescisión de contrato sí está, hay una cláusula de ley de alquileres que estipula exactamente como debe ser, que con dos meses de anticipación se paga un mes y medio en el primer año y un mes en el segundo año, a partir del segundo año. El tema es que ahí también entra el tema de la desinformación a veces de los inquilinos que tenemos, la mala fe de la otra parte, porque si hemos visto que este tipo de cláusulas abusivas se ponen en cuestiones hasta inmobiliarias, que vamos a ser sinceros, el martillo sabe, es la reglamentación, a veces los dueños aprovechan de esto, y de cierta forma, digamos, hay como una cierta, un miedo a perder la inversión o esta cuestión de que le escupe la casa, entonces se ponen un montón de condiciones que básicamente cuando uno la lee, en realidad lo que buscan en cierta forma es como elegir al inquilino, ¿no? Claro. Por eso esta cuestión de poner dos garantías, tanto dinero, lo que se está buscando es tratar de ver la solvencia del mismo. Hay, hemos visto que cláusulas que básicamente son hasta inviables en términos de las, digamos, de los punitorios que te ponen en caso de no cumplimiento, es una locura, no sé, había uno que decía así, vos dejaste una deuda de la luz, le tenés que pagar al dueño 10 veces más el precio de la deuda al dueño, cuando la deuda que vos tenés con la empresa de servicios. Bueno, a mí me llamó mucho la atención y ahora justamente abrí el contrato y lo vi, son cinco arreglones que quiero leer, dice, vigésima, el monto del alquiler podrá ser materia de renegociación entre las partes, cada seis meses, en el supuesto de producirse una alteración en el valor de las locaciones comerciales similares a la instrumentada por el presente contrato, en caso de no ponerse de acuerdo las partes, cada una de ellas va a designar una inmobiliaria reconocida de la plaza para que determinen el alquiler. El fallo será inapelable y aceptado por las partes, o sea, cada seis meses una reunión entre el locatario y el locador diciendo, bueno, la propiedad tuvo un aumento de X porcentaje, así que tenemos que subir el precio. Si no se ponen de acuerdo, una tercera inmobiliaria va a ser quien va a determinar, eso para mí es nuevo. Y para mí también. Bueno, eso es lo que... O sea, vos fíjate que claramente marca un modelo de contractual donde las partes se juntan a negociar, ¿no? Claro. Y vos mirá cómo se utiliza como árbitro un privado. Claro, dice... O sea, no hay un árbitro que es del Estado en este caso. Claro. A mí me llamó mucho la atención y encima este contrato se lo miró a una persona que es solvente, o sea que no tiene problema solvente, la garantía también era solvente, no es una persona que esté liviana de papeles, pero me llamó mucho la atención el hecho de decir, bueno, la propiedad subió un 15%, ponelo, un 12%, vamos a tener que subir... Y vos decís, bueno, no me pongo de acuerdo. Bueno, una tercera inmobiliaria va a ser reconocida, busquemos una que va a decir que tiene que poner alquiler. Te dicen, bueno, tenés que subir 100 pesos y vos lo tenés que aceptar. A mí me llamó la atención. Esta persona que recibió este contrato, por supuesto, no va a alquilar en el lugar, pero por eso queríamos hablar con alguien interesado. Lo que hay que hacer es leer bien la letra chica, prestar atención, informarse. Sí, completamente, hay que tener mucho cuidado, porque tengan en consideración de que esto no está regulado, hay muy poca regulación al respecto, entonces al uno comprometerse a firmar un contrato entre partes, se está ajustando a situaciones que pueden ser de abuso, porque realmente, digamos, esos contratos, la forma que está puesto, es porque realmente está armando la cancha para que la situación le salga favorable, ¿entiendes? Claro, claro. Porque la realidad, o sea, si pusiese el Estado un juez o algo, la realidad parte claramente de que indexar el contrato está prohibido por ley de emergencia económica. Claro. O sea, la ley de alquiler es una cláusula que planteaba que el alquiler se puede ir ajustando con los términos de índices oficiales de inflación. Eso fue frenado por la ley de emergencia económica desde el 2001. Pero nunca se reguló eso, por ende se mantiene en una zona gris, donde básicamente las partes pactan cómo va a ser eso. En general lo que se acepta, así como sería lo mejor, es que ya haya un aumento, pero que esté preestablecido, o sea, un año un valor, otro año otro valor. Sí, en ese contrato está un valor de un año, un valor de dos años, pero además está esta cláusula. No, entonces ya, o sea, si uno ya pactó un valor, tiene que atener al valor pactado. No es conveniente en ninguna relación contractual que uno haga de cualquier tipo que vos pactes un precio y dé la posibilidad para que el precio se modifique en algún momento. Seguro, seguro. Eso seguramente, pensémoslo en un contrato con uno, en cualquier parte que uno arregla con el otro. La verdad es que nosotros entendemos que es necesario indexar, entendemos que una persona invierte en una propiedad. El tema es que nosotros nos paramos de otra posición con la vivienda. Para nosotros la vivienda es una cuestión social, es un derecho social. Para nosotros no podemos pensar de que algo tan esencial como darle casa a alguien se maneje por leyes meramente del mercado. O sea, tiene que haber algo que regule, que garantice el acceso a las personas a una vivienda digna, ¿no? O sea, cuando alguien... Yo entiendo que los dueños quieren poner condiciones para buscar un inquilino solvente, pero en esas condiciones están expulsando a muchísimas personas, que son buenos inquilinos, pero cuestiones no pueden tener esa solvencia que se está exigiendo. O sea, así que, en los casos como este que me estás comentando, hay muchísimos. Digamos, son una de las principales consultas que recibimos acá en la asociación. Antes de despedirnos, ¿algún teléfono para aquellas personas que quieran comunicarse con la Asociación Platense de Inquilinos? Mirá, nosotros nos manejamos principalmente para el asociamiento que es gratuito, para cualquier persona que tenga dudas con el contrato, y también con cualquier problema de alquiler. Pueden buscarnos por internet, busquen Inquilinos Platenses en Google, y aparecen seguidas en nuestros espacios en Facebook y en el blog. Y si no, lo pueden hacer en forma personal. Tenemos dos días de atención en la calle 47, número 889, entre 12 y 13. Ahí nos pueden encontrar los martes de 10 a 12 y los jueves de 16 a 18 horas. Pueden venir, la consulta es completamente gratuita, y estamos informando mucho, la gente se acerca mucho, justamente, más en esta época, hay que renovar contratos, y bueno, quieren saber si lo que están firmando está dentro de los parámetros que marca la ley. Gracias por atendernos, Germán. No, por favor, cuando necesiten cualquier duda, llaman y podamos atenderlos por ahí. Un abrazo. Un abrazo. Germán Chierf es de la Asociación Platense de Inquilinos. Algunas dudas que me habían quedado al ver este contrato. Bueno, está bueno sacarlas para todos que tienen que alquilar. Y si necesitan, por supuesto, 47, 889, dos veces por semana se están en el lugar. Inquilinos Platense, está el blog y está en Facebook la posibilidad de interiorizarse, de informarse de manera gratuita.